Hola, soy Francisco Paz y esta es mi historia en la piel. Nací para las cámaras. Disculpenme. En sí son 13, pero parecieran como 2 o 3 porque están todos juntos. Tenía 17 años y fue en el 2004. La verdad pensé que me iban a matar por el tamaño del tatuaje porque era muy grande. Pero cuando llegué me dice mi abuela, que yo vivía con mi abuela, me dice Muy grande te lo hiciste, hijo. Por eso se nota la diferencia en la piel. Sí, es un tribal que no tiene ningún significado, sinceramente. Fue hecho con aguja de cuerda de guitarra. Sí, arranqué. Después de ese, bueno, dicen por ahí que hacerse un tatuaje es como un vicio, ¿no? Te incita a hacerte otro. Quiero quedarme con esos 13 tatuajes, pero saliendo del estadio creo que hay una tienda ahí. Me gusta bastante la historia, me gusta leer, me gusta ver documentales, me gusta estudiar esas cosas. Entonces podría decirse que el que más me gusta es el último que me hice, que es este de la mano. Me gusta porque es la máscara mortuora de Tutankamón, que es un antes y un después en la historia. Este es Ramsés II, que para mí es el mejor faraón que ha existido en la historia. Uno de los más constructores, los que revolucionó todo. Entonces, como a mí me apasiona la historia, tiene que ver mucho esa parte de Egipto en mí. Este y, bueno, prácticamente el mismo día me hice este también. Este dice perseverancia y bendecido, formando una cruz. Bueno, perseverancia porque me identifico con esa palabra. Siento que soy una persona que ha trabajado y ha empezado desde cero, como cualquier otra, pero que a pesar de las circunstancias siempre he estado ahí luchando. Y esto significa, bueno, life goes on, que significa la vida continúa. Hay que dejar las cosas pasar. Siempre hay algo que, todo lo que empieza tiene que terminar algún día, entonces la vida sigue. Sí, sí, tengo uno, pero bueno, tengo varios aquí, pero lo vamos a dejar así mejor. Este que tengo aquí es Edgar Allan Poe, es el autor del poema El Cuervo. El Cuervo es un poema de miedo, bueno, en ese tiempo los niños se asustaban con cosas más sencillas. Entonces él fue el que hizo ese poema, el que escribió ese poema.